Un tema que quería encarar seriamente porque, bueno, es parte de uno de los conflictos serios que estamos atravesando. El tema seguridad. ¿Cómo encaramos esta historia? Uno de los desafíos tiene que ver con la utilización de estas pistolas Taser, estas pistolas electrónicas o eléctricas, que quizás puedan ser una herramienta, pueden servir como una herramienta fundamental para enfrentar ciertas situaciones donde los efectivos de seguridad se ven desbordados. Y en algún punto vos tenés que darle un corte como efectivo de seguridad. Esto es una locura. Veíamos el otro día, a mí me impactó un policía en la calle, viene una mujer, le empieza a pegar, le manotea la cartuchera, le pega un sopapo, le tira del chaleco. Una locura. O sea, ¿cómo actúa un efectivo? En algún momento tiene que tomar una medida. Quizás, por supuesto, cualquier medida que tome el efectivo va a ser criticado. O sea, si le pegaba un cachetazo, estaba criticado. Si le pegaba un palazo, criticado. Si le empujaba, era criticado. Pero digo, no puede, no existe en ningún lugar del mundo un efectivo que se deje sopapiar en la calle. ¿Se entiende? Lo tenemos en línea a Diego Ángeles, es especialista en este tipo de armamento. Para que nos explique, primero, si se está utilizando, de qué manera se está haciendo, si los efectivos tienen la capacitación adecuada. Hace rato que quería hablar con Diego. Diego, Gustavo, tú y Raúl Vázquez te saludan. Gracias por estar ahí. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bueno, muy bien. A ver, tu balance es general. Sos un especialista en la materia. ¿Se está utilizando? ¿No se está utilizando? ¿Se está utilizando bien? Todo esto que planteaba recién. ¿Hay una preparación adecuada? Te llaman a... Yo sé que estás trabajando en el tema, pero digo, ¿se está avanzando en capacitar a la gente como corresponde? ¿Va a hablar si está capacitada en el uso de Taser? En el uso, en el uso de las armas, sí. En el uso de las armas eléctricas. Y, en realidad, es muy poco lo que se ha hecho hasta ahora, porque recién, después de tantos años, le dieron la habilitación a la policía de la Ciudad de Buenos Aires para poder incorporar 100 armas electrónicas, las Taser, y hace poquitos meses las empezaron a utilizar. Ya las han usado de manera eficiente. Así que me parece que es un buen antecedente. No hay un uso masivo. No está desarrollado en las 23 policías que tenemos nosotros, sino solamente en una, que es la Ciudad de Buenos Aires. Pero vos considerás que, en el poco tiempo de uso, el resultado es el esperado, es el correcto. Claro. Como especialista, yo me baso en los números, en la investigación y en los hechos científicos, ¿no? Está trabajando 156 policías del mundo. Yo, como dije, en la policía de Cincinnati, que fue una de las primeras que empezó a trabajar en el año 2006, ya hace más de 18 años, allá en dos años redujeron al 50% de la utilización de armas de fuego y redujeron, yo digo en números redondos, ¿no? A un 50% de las lesiones hacia los agresores, las personas que delinquían. Y también, en el mismo parámetro, redujeron las demandas hacia el Estado. Y así todas. Es una herramienta. Cuando la policía, la fuerza física, no la alcanza, se ve sobrellevado, bueno, el Taser ocupa ese lugar. Si no, no lo tienen. Algunos señalan, algunos han llegado a decir una barbaridad, ¿no? Que es una suerte de silla eléctrica. Vos lo has repetido, por eso quiero que profundices esta historia. Una Taser no mata a nadie. No. Está probada, primero, bueno, voy primero a los hechos, ¿no? O sea, lo otro, lo que la picana, eso es algo ideológico, o sea, se dice de manera ideológica, lo dicen políticamente, y son dichos mediáticos. O sea, no están basados en ningún tipo de hecho científico ni de herramientas científicas. Son mediáticos, porque alguien opina y habla. Pero, con respecto a eso, ¿no? En la parte policial, yo que estoy a cargo de la formación de los instructores de la policía, o sea, es como si yo te digo a vos, un micrófono te viene bien, un estudio te viene bien, o sea, son herramientas. Si las tenés, vas a trabajar mejor. Si no las tenés, bueno, trabajarás con un celular. No es lo mismo. Entonces, son herramientas. En el hecho de la letalidad del Taser, es un arma no letal. O sea, ¿qué quiere decir? Que su propio uso no puede provocar la muerte. Está probada en 200.000 personas de manera voluntaria, yo soy una de ellas, sin efectos colaterales a corto, mediano y largo plazo. Se utiliza continuamente en todo el mundo y no hay muerte detectada por el uso del Taser. La Asociación Cardiológica Argentina hizo un estudio profundo sobre el arma Taser y determinó que no era letal. Inclusive, si tenías un marcapazo, lo que sea, como trabaja muy poca frecuencia, el campareaje, no es letal. Diego Ángeles, ¿cómo te va, Rol? Vázquez, te saluda. Es un placer. ¿Vos sabés que te escuchás? A mí me parece, yo, a ver, sin saber demasiado la materia, me parece que estoy de acuerdo en el uso de estas armas. Me parece que se ha comprobado que no son letales y que estos dispositivos, en definitiva, transmiten una carga eléctrica que el cuerpo humano está tranquilamente capacitado para soportarlo y eso está bien, me parece coherente, me parece un arma que pueda funcionar bien. Ahora hay dos cosas. Primero, se han comprado, esta es mi pregunta, no lo sé, vos me dirás si es así o no, se han comprado pocas, se habla solo de 60 que se empezaron a utilizar en el gobierno anterior, no, anterior, ¿no? Sí, y luego se han comprado 40 más. Sí, digo, y al mismo tiempo se lo ha criticado también porque en definitiva parece que esto lo que hace es atacar la consecuencia y no la causa de la inseguridad. ¿Cómo van estas dos vertientes? ¿Cómo lo analizás? Porque en definitiva importante es lo anterior, que no haya gente delinquiendo, digo, y acá estamos atacando básicamente el resultado de una falta de atención a ese problema, ¿no? Sí, sí, como un bombero apagando el incendio y no evitando de que ocurra. Por un lado, sí, es muy poco, o sea, es muy poca incidencia. Solamente en la policía de Buenos Aires hay 98.700 efectivos, para que vos te desnidí, claro, tenemos... 100 es nada. Cuando yo hablé de la estadística de la policía de Cincinnati, compraron 4.000 y las empezaron a trabajar durante dos años. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Lo que pasa es que ya te digo, venimos de un problema que se había habilitado, se homologó y después se derogó en la gestión anterior y se atrasó todo eso. Entonces, realmente no ha habido un lanzamiento, como yo dije. Son muy pocas que hay en la calle, ya se han utilizado, pero en casos muy específicos todavía no hay antecedentes. Esto por un lado. Por el otro lado, lo que tiene que ver con la inseguridad de Argentina, son múltiples factores y lo que yo vengo diciendo hace bastante, es que falta un plan integral de seguridad donde se trabaje la seguridad ciudadana, por un lado, la responsabilidad nuestra, como ciudadanos y parte de una sociedad y se ataque realmente a las organizaciones criminales importantes, como se está preparando ahora en Rosario, que es muy difícil porque el problema de Argentina es la corrupción. Entonces, me parece que tiene que haber un contexto muy grande y un plan realmente muy grande que no tiene que ver con poner más policías en la calle, tiene que ver con el área más de inteligencia, de investigación. Con el fondo, claro. De fondo, es un trabajo de fondo. Lo que uno ve cuando uno roba, que te roban en la calle, es como el subproducto. O sea, las organizaciones buscan que haya barrios humildes, que hayan barrios cada vez más vulnerables para que esos chicos se droguen, no tengan una razón de vivir, la droga sea su vida y a partir de ahí lo cooptan. Entonces, tienen ejércitos y después van a robar, ¿no? Entonces, Sí, pareciera que la Staser atacara justamente eso, ¿no? Ese subproducto que vos bien decís. Las Staser son, como yo digo, es una herramienta para donde tengan que estar. o es una herramienta, o la tienen o no la tienen. Pero la seguridad tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con trabajar con la base, primero que en nuestro país es la droga, ¿no? O sea, la gran cantidad de droga y la gran cantidad de consumidores de droga que hay y después el lavado de activos, ¿no? porque las organizaciones criminales eso lo tienen que clarificar para poder después usarlo. Y nosotros tenemos un montón de empresas constituidas, reales, que atrás está el narcotráfico. O sea, que es muy difícil porque las empresas son legales, hacen todo como corresponde, pero realmente no es el fin, el producto o el servicio que tienen, sino la clarificación del dinero, o sea, el lavado de dinero. Y que no es fácil ahora, Diego, yo te escucho y vos lo sabés, yo lo sé, Raúl, lo que está aquí con nosotros, lo sabe, la gente que nos está escuchando lo sabe, lo vemos diariamente, está a la luz del día y uno se pregunta por qué se dejó avanzar esto a tal medida, ¿no? Y si ya a esta altura hay posibilidades reales de revertirlo. Yo creo que sí, pero lo que quiero preguntarte es desde tu lugar, ¿vos ves realmente una decisión clara en avanzar y terminar con esta locura del narcotráfico y este poder que cada vez es más grande y que llegamos a este extremo de salen a matar a cualquiera para dejar mensajes? O sea, realmente estamos, considero yo, en el fondo del mar en esta historia, pero podemos estar peor si no avanzamos. ¿Vos ves una decisión clara para terminar esto? Bueno, ese es como el diagnóstico, ¿no? Nosotros estamos así, hemos decaído terriblemente en educación, o sea, el problema de la Argentina es cultural, en educación, por supuesto, que económicamente lo tengo que decir, la gente se va pasando muy mal, ¿no? Pero mayormente a nivel educativo, entonces, sí, por supuesto que puede haber un giro. Yo creo que quizás un disparador podría ser si realmente lo hacen bien y profundo, pero vaya a tiempo, Rosario, porque Rosario quizás es lo más emblemático en este momento, como el conurbano, ¿no? como lugares en el conurbano, en donde hay una convivencia con las fuerzas de seguridad, con la justicia, o sea, jueces y fiscales que están comprometidos, me refiero a corrupción, ¿no? Que están comprometidos con las organizaciones criminales y por eso es que es muy difícil combatirlo y creo que eso va a ser el puntapié de que si pueden llegar a estabilizar Rosario sea mucho más fácil y van a tener experiencia como para poder avanzar sobre otros lugares de la Argentina. Esto es como prueba de error, o sea, siempre se hizo de una manera y llegamos al punto que estamos, o sea, y la corrupción sigue avanzando, 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 donde la policía no está bien paga, es nefasto el sistema policial porque trabajan las 24 horas o 36 horas, la gente está muy mal en malas condiciones y entonces es también fácil de corromper, ¿no? Entonces hay que dignificar el trabajo de seguridad y abrir un apoyo institucional hacia la fuerza policial y sacarse de la idea, y creo que esto es muy importante, sacarse de la idea, por ejemplo, nosotros somos de Buenos Aires, de lo que existía antes, la maldita policía, ¿no? La policía aquí iba, te mataba o el gatillo fácil, hoy no existe eso, hoy son otras gentes, hay gente que está estudiando, la mayoría son universitarios, siguen buscándole para capacitarse, la formación ha cambiado, yo trabajé mucho en la formación inicial, ¿no? Aquellos que no están contaminados, entonces hay como que ver un apoyo institucional con monitoreo, o sea, ahí quiere decir, fijarse que no haya abuso, fijarse que sea correcto, todo policía, la acción que hace la tiene que justificar, hasta Iser, por ejemplo, que es el tema que estamos hablando, tiene una cámara, apenas la usa, se prende en tiempo real, eso queda encriptado en un chip, no puede violarlo el operador, y después tiene que dar justificación de todo lo que hace, por eso no se puede usar como picana, porque todo queda registrado, entonces creo que la tecnología hoy nos puede ayudar muchísimo para que la policía esté monitoreada y más respaldo para que realmente el que pague sea el delincuente y no nosotros que nos tenemos que esconder, cada vez que entramos salimos en la casa. Diego, yo quiero cerrar con lo que arrancamos charlando, ¿no? con las pistolas de Iser. Vos lo probaste en tu propio cuerpo, recién lo decías, bueno, en tu forma de practicar, de enseñar, de transmitir experiencias, lo probaste en tu propio cuerpo, contanos esa experiencia, porque yo tengo entendido que son unos pocos segundos donde te paraliza, pero ¿qué sentiste? Siempre digo lo mismo, es horrible, es realmente, yo he hecho de todo, me han tirado gas, pimienta, lo que sea, cualquier cosa he probado, estar desnudo en la nieve entrenando, pero creo que en todo lo que he probado en mi vida, la Taser ha sido lo que más me ha shockeado. Son cinco segundos que dura la descarga, mucho, yo siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Si alguno, alguna vez en su vida tocó un cable pelado, es bastante feo, y es, un segundo, imagínese eso, cinco segundos. Vos sos consciente de todo, o sea, escuchás, lo que no podés es mover un dedo, no te podés mover, y te podés manipular, pero vos no podés mover porque ataca el sistema motor, entonces quedás inmovilizado, y te pueden movilizar, pero vos, yo les aseguro que yo era el segundo número dos, y pensaba, me faltan tres segundos, era eterno, es como que no termina más, son cinco segundos, creo, en mi experiencia más largo de mi vida, más tiempo relativo, ¿no? Entonces, para finalizar, eso, que yo lo sentí, lo siente la persona que se la aplica, y la mayoría no lo quiere volver a sentir, entonces desiste esa acción, una vez que terminan las cargas se quedan quietos, muchos se quedan quietos, yo he pasado videos a los medios en donde la gente después de las cargas, no, por favor, me quedo quieto, colaboro, diosito mío, no me hagan más, señor policía, yo lo quiero, o sea, la gente colabora, y el poder, sale el lado bueno, claro, no se arriesga a forcejear, que eso puede tener lesiones, no lo golpean a los delincuentes, y por supuesto, que en el caso que tenga una botella, un palo, un cuchillo, el riesgo, que la muerte, como nos ha pasado, hemos tenido casos como el de Roldán, y otros que han muerto, que están en juego a la vida de la persona. Diego, gracias por tu tiempo, por charlar sobre este tema, me interesaba mucho, y me sigue interesando volver a comunicarme con vos, aquí en la radio, o en TN también, para seguir charlando y profundizando sobre esta materia, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a todos, y bueno, gracias a ustedes también. Un abrazo grande. Diego Ángeles, experto en seguridad, el hombre que, bueno, instruye con clasión. El hombre que probó la taser, es el hombre que probó la taser, sí. Qué barba. Y bueno, no es Disney, ¿eh? No, 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 tal cual, tal cual. Es el infiernillo, de cinco segundos, pero bueno. Qué barba. Evidentemente, ¿no? Como decías, me quedé con eso, le sale el lado bueno. Sí, 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 como te quiero, oficial. Claro, se acabó la locura, se acabó la locura.